Santo Domingo Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, luma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su manto, paloma blanca, tú me das muerte, yo te doy vida.